A partir del supuesto desabasto de las vacunas contra el rotavirus en el municipio de Solidaridad, el encargado de la jurisdicción sanitaria número 2, Martín Loría Novello, manifestó que las vacunas contra el rotavirus y el sarampión serán resurtidas próximamente. Son ciertas vacunas que todavía están por llegar, entonces en ese sentido no creo que haya ningún problema, pronto ya las vamos a tener, las vamos a distribuir, pero actualmente las vacunas contra el sarampión las tenemos completamente. En estas vacunas contra el rotavirus, ¿para cuándo llegarán estas o cuándo se estarán aplicando? Bueno, ya próximamente, precisamente ahorita estamos yendo a Chetumal, nos van a indicar cuándo va a ser la llegada y cómo se va a distribuir. Por último, con respecto a las vacunas que previenen casos de sarampión, Loría Novello agregó que aún se están aplicando en el aeropuerto internacional de Cancún. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivision, Linda Wall.